...la casa si no, así estemos los dos juntos ¿Vamos para todos por acá en la casa entonces? Eh, que hay gente en la casa, yo caigo en la granja Yo estoy acá en la casa Dale, dale Yo ya Tengo el barba Tengo otro splash Yo tengo dos splash Cayó gente arriba, ¿no, Rico? Creo que sí No, no estoy en la ayuda Ah, no Pues yo vi que cayeron dos, no sé qué onda Vení, vení, vení Vení, vení, Rico Quente acá Muerto 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 Matalo, 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 matalo Pero no No, 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 no No No, no Dale, dale Yo le spameo, le spameo Yo ya no estoy yendo Borre y vinilo, borre y vinilo Yo voy, voy y lo distraigo Vamos, vamos Buena, buena, buena Estamos jugando muy bien, muy bien Estamos jugando bien, borre, estamos jugando bien Como decimeo, tenida No, 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 no No, 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 no No, 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 no Tengo 6 reposos, ¿quien los quiere? Yo quiero ser Dejo acá 6 reposos Ahí encontré una de carga Tengo una tráctica super, el que quiera No, no, no No, sí, sí ¿Puedo decir cómo grabo? ¿Puedo decir cómo grabo? ¿Cómo grabo? Yo voy Hay una opción donde hay que remitir Ahí tienes que poner Sí, entre YouTube Yo vine a lutear estos tres cofres ¿Y tenés que incluir la cuenta? Eh, tengo gente Tengo gente en auto No, no me la conté Pasaron de largo, pasaron de largo Pasaron de largo Pasaron de largo, están yendo para fincas creo Tampoco tanto, porque... No, se fueron para el carrete Pasaron, se fueron, se fueron Sí, 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 se fueron No sé si tengo que poder No puedo hacer muchas cuestiones Por ejemplo, o... Ve con quién es el grupo, etc. No tengo descarga, abuelo Toda táctica ¿De qué? De... No 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 tengo 40 No 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 Seguí algo, no voy a matar Si, si Tenemos gente, tenemos gente Voy, voy, voy No sé ni cómo matarlos Ya los marqué Tirás, tirás, tirás Si, ahora les ordeno Que sumita, para aquí Trata, trata, trata Trata, trata Sin escudo uno Muerto uno Muerto uno, muerto uno La anti-nice Es como un minuto Pero No, no, no. Necesito ayuda, necesito ayuda No tengo vía No tengo vía, no tengo vía No tengo vía, necesito subir Ah, no, va tremendo Cuando ya te pego tremendo Tremendo da Tremendo da A mí me pasa No, lo veniste para acá Prince no quiere andar Tiene más como Mate uno y lo remate Mate ¿Está rotísimo? ¿Está rotísimo usted? J, 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 Juanjo ¿Cuál es otra? ¿Mira cómo se cata la gente? Muerto, muerto, muerto Muerto, muerto Agarren la tarjeta Agarren la tarjeta ¿Hay más gente? Sí, ¿puedes agarrar la tarjeta? Abrí eso, por ahí te pones todo así Sí, sí, voy Tengo escudo para vos Mirá, acá hay cuatro minis Y te doy un escudo 50 Acá hay más minis para llevar Y un bote Ah, sí, ya tenés ¿Cómo viste que el canal Yo lo tenía en YouTube? Pero... A ver, ¿dónde lo reímos? En finca, en finca rápido ¿Qué? 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 ¿Qué es lo que tú no será? ¿Tú no será? No, así es, mirá, no sé Ayer me va a olvidar la de en directo ya va, ya va, ya va bravo oh, oh, nice Porque mira, viste el grupo en directo y saben donde estoy, en que lugares de forma estoy Entonces, por ejemplo, en pareja no le dije una partida porque tampoco le dicen a la misma vez Y me van a buscar, por ejemplo, un montón de personas Y cuando alguno me mataron y me bailaban, me empiezan a guardiar Vaya, su nombre es el slindy, dice... ¿Como esto? Es el luca oki Sí, es el luca oki, trato pasillo Que estoy hablando, si si Que estoy hablando de verdad, si si No, si me pudo en el canal Porque... no... Entonces, me iba con la otra cuenta con la grabar a mi hermano ¿Muerto otro? ¿Lo remate? Sí, sí, está arriba Ay, a mí me hizo mierda Pero yo lo digo, alto, alto Sí, a mí no se va bien, pasa Mucho Esto es tan solitario como la gente Muerto, muerto, muerto Tengo un bote, tengo un bote, ¿quién quiere? 2, 1, 1 0, 0, 0 Voy a zona Uh, la pelea de allá, amigo 24 Yo le voy, eh Acá hay uno, acá abajo Muerto Rematado ¿Qué? ¿Sin escudo? Yo jugué a la screen y le dejó como una de la cinta Tengo una vuelta acá Ay, sí, sí, sí Ahí está, ahí está Se me fue 20, 20, 20 Chau, chau, chau Muerto, 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 muerto Tranquen, tranquen Acá sus y tambor Ahí van de acoso Acá hay más gente, voy a buscar gente No, oh no, si, si No, acá, acá, tengo gente acá Puse lanzadera ahí, arriba de la casa puse lanzadera Muerto, muerto, lo maté pero me mataron Lo maté pero me mataron Que no me maten, que no me rematen Estoy acá, estoy acá abajo Fíjense porque maté a uno Eh, tope, tope Que hice porque bajé uno para allá, de aquel lado Fíjate, que no lo reigan A ver, para, me voy a fijar Tengo, tengo, tengo No Tengo una aplicación, una aplicación Para grabar en directo Se llama, ahí, split Hay que descarrarlo No, 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 no Pero para esto se necesita No, 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 no No tengo nada de cura No No tengo nada de cura No tengo nada de cura No, no, sí, sí, estoy muerto 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 No, no, sí, sí Vente en todo lado A mí no quiero perder con un skill, boludo Sí Igual es el skill Para mí se necesita que sea gamer Porque es un engine Cuando hay que escarrar como tres cosas No, 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 no Igual se necesita Obviamente una computadora misma La tormenta, Uru Sí, sí, voy Yo voy a hacer un engine Porque va a jugar a él Igual está ahí en un rotajuego En un rotajuego No, 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 alguien, alguien, alguien Se me muere, graba en directo Hasta luego de abajo Arre, que yo puedo Anda, si te dejo Yo puedo subir videos Que van a grabar en directo No, no, la tormenta Anda, que hay que instalar un montón de De Antes, te necesitan instalar un montón de cosas O sea, si es que llegas ahí Pesa un gusto para transmitir Después Para, por ejemplo Para el controlador directo Y tal Por ejemplo No sé Obviamente cuando sean Cuando tengan aquí suscriptores Te van a empezar Y te necesitan apagar Cuando ten Bueno, si no va a hacer algo Si usted comparte otra PC Para ver mi pantalla Para poder ver bien El chat No hay curas No hay curas, boludo Acá, bote No hay que hay gente No hay que hay gente acá La puta madre Que no venga, que no venga Que no venga Listo No, está adorada No, la Thompson no me gusta ¿No te gusta? No, no No, no No, no No, no Están copiendo acá abajo Bueno, voy a posicionar Amigos míos Me la gato toda Spameándolos Listo No, tranquilo Pensás, son malísimos, boludo Adiós No, yo tengo Yo tengo azúcar Ah, me quisieron dar Yo tengo azúcar Yo tengo azúcar Que tiene luz en negro No Pero ¿por qué todos salen, boludo? La pucha ¿Por qué todos salen, boludo? Sí Eh, amigos, todos salen Aliviar, 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 aliviar No 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 ¿Pero qué? Tengo un poco ¡Para el arma! ¡No! ¡Eh! ¡En la cabeza! ¡Me pide la cabeza a 96, amigo! ¡No le pide! ¡Ah, mío! ¡Pero eso fue en la cabeza, boludo! ¿Dónde está eso? ¡Mirá! ¡No! ¡No, te vayas! ¡No, te vayas! ¡No, te vayas! ¡No! ¡Ya, lo maté, boludo! ¡Lo baje! No tiene nada de cura Me quedan dos Y no tengo nada de cura Me está tirando todo Que no soy pelotudo No, ahora no, Pim, por favor Dice no Tengo 400 de Pim ahora ¿Quién? ¿Quién? Me está tirando todo No te escucho medio ojito No te escucho medio ojito No puede, no puede No, no puede No, no puede ¿Vos le escuchas bien a ella? No, no puede Te escucho guarde ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!